Antes de salir al box negro, Marlón le dice a Hércules, que si sale de la competencia le dará 7 millones de pesos, uno para él y el resto para que se los guarde hasta que él salga, ¿él acepta? Mientras se preparan para salir a competir, Marlón lleva a Hércules del desafío 2024 a una esquina de la casa, y le pide un favor, es entonces cuando le dice que le dará algunos millones, uno para él y seis para que se los guarde, y se los pueda dar a su padre. Se siente feo, pero es la única manera, le dice y aunque espera que el participante no abandone la competencia, y regrese a la Escuadra Azul, también cuenta con su ayuda con el fin de cumplir su objetivo. Se siente feo, pero es la única manera. Ante este acto, los televidentes cuestionamos la manera en la que Marlón ve a Hércules, ya que al pedirle este favor, está asumiendo que va a ser el eliminado del desafío, considerándolo una ficha débil, y subestimando su capacidad para ganar. Sin embargo, Hércules le cayó la boca a más de uno, pues hizo un excelente trabajo en la pista, llegando de segundo, después de Kevin. Ahora, después de lo que intentó hacer Marlón, aún no sabemos si tenga alguna consecuencia dentro del desafío, ya que es la primera vez que alguien intenta sacar su dinero, antes de salir. Así los seguidores del reality están especulando, que es probable que lo expulsen de la competencia, ya que se ve como una falta grave, que incluye trampas y mentiras. Por otro lado, después de la prueba en el box negro, los integrantes de Alfa, especialmente Dixon le reclaman a Francisco por su actitud en la pista, pues aseguran que, si no hubiera querido salir la habría metido mucho antes. La mujer les asegura a él y a Santi que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina, y además se atreve a hacerle dos preguntas antes de que su compañero abandone la competencia. La primera si él realmente quería quedarse en el desafío, y la segunda si en verdad no le dio la fuerza para cumplir con el último obstáculo. Ante estos cuestionamientos, el joven se defiende argumentando que estaba muy cansado y la fuerza ya no le daba, por eso se resignó al ver a Santi llegando al final de la pista. A pesar de iniciar la pista con tiempos muy similares, un obstáculo se convierte en un problema para Santi, quien se queda atrás, sin embargo, con su perseverancia alcanza a Francisco en el último momento de la prueba, quien está frustrado por no poder completarlo y finalmente logra ganarle. Para muchos televidentes, ha sido motivo de gran tristeza, la salida de Francisco, ya que lo consideraban como finalista, y le tienen mucho aprecio, ya que hasta el final se mostró humilde, sencillo, y gran competidor. ¿Y tú qué opinas del acto de Marlon y la salida de Francisco? Cuéntanos. Gracias por ver nuestro contenido. Recuerda suscribirte al canal y darle like.